Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Y aquí estamos, hoy en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, para saber cuánto cuesta venir al estadio. Así que, acompáñenme en esta edición de Béisbol y Estilo de Vida, fuera del estadio, para un video especial para el Villasmil y quieto en primera, la fiebre del hoy gol. ¡Vamos! Béisbol y Estilo de Vida ¿Pero cuánto cuestan las boletas para que saques? Cuenta, mira, Palcos, mil contra los Águilas, contra los otros equipos, 850. Palcos A, 800 contra los otros equipos, 550. Preferencias, 500, otros equipos, 350. Graderías, 200. Los otros equipos, 100 pesos. ¿Ok? Así que, ve sacando cuentas, mil pesos, 800, 500 y 200. Y aquí está el diagrama del estadio, dependiendo de donde te quieras sentar y dependiendo de lo que puedas gastar. Ahí tienes los precios de las entradas para el ISEI. Y aquí voy a hacer un apartado, porque siempre se habla sobre las entradas, pero existe una cosa que se llama la reventa, y la reventa escasea las entradas. Entonces, bueno, pero si no tienes entrada, vas a la reventa. Una cosa existe porque existe la otra. Ahora, ¿qué te puedo decir? ¿Tú estás de acuerdo con la reventa? Ya que viste en esta primera parte del video, ya que viste los precios de las entradas, ¿qué te parece? ¿Te parece caro, mil pesos, 800 pesos, para un espectáculo donde mínimo vas a estar tres horas viendo Acción en Vivo? Déjamelo aquí abajo en tus comentarios, y me vas diciendo, pues, ¿qué te parece? Si te parece bien, te parece mal, te parece caro o te parece barato. Yo, mientras tanto, voy a otro tópico que vamos a tratar. Y ya estamos listos. Aquí dentro del estadio estuve preguntando cuánto cuesta una entrada en la reventa. Abajo, ahí detrás del home. O sea, en la zona donde todo el mundo quiere estar. Y el revendedor, que ellos tienen una asociación, Azorrembol, o Azorrendón, asociación de revendedores de boletos. Imagínense ustedes, el mercado negro legalizado. Me dijo, que costaba entre 3.000 y 2.500 pesos. Y cabe la reflexión. ¿Te parece cara o barata? Una entrada detrás del home, te sale en mil pesos. Ellas te la venden en 2.500 y 3.000 pesos. ¿Y por qué te la venden en 2.500 y 3.000 pesos? Porque hay gente que paga ese dinero. Sencillamente es así. Si no hubiera gente que pagara los 2.000, los 2.500 o 3.000 pesos para una entrada detrás del home. No lo pusieran a ese precio. Es una cosa que se llama la ley del mercado. Y como el mercado blanco, o normal, no lo puede hacer, lo vende el mercado negro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, regular que los equipos, sobre todo el Lisey, regule la venta de entradas, que se puede vender por internet y que solo vendan 2 o 3 o hasta 4 entradas por cédula de identidad. Y con eso tú puedes arreglar este problema de la reventa. Todo es una cuestión de querer hacerlo. Continuamos con, aquí en el estadio, de cuánto cuesta venir a un estadio de pelota. O mejor dicho, cuánto cuesta venir, cuánto cuesta gastar dinero para un Águilas Lisey. Aquí, en el estadio Quiqueya, Juan Marichal. Seguimos. Bueno, y aquí estoy en el palco de la prensa, que es también donde los periodistas comemos. Ya te voy a decir cuánto cuesta un sándwich que es el que yo me coma, que cuesta 150 pesos. Recuerda cuánto cuesta venir a un juego entre los Tigres Lisey y el conjunto de las Águilas Sibaeñas directamente. Aquí tú me vas a decir aquí abajo, en el, me vas a dejar abajo, en los comentarios, si te parece caro o te parece barato. Vamos entonces a comer un sándwich de 150 pesos. Ya sabes, si eres periodista, bueno, los periodistas pagamos 150 pesos aquí en el cafetín de La Liga. Aquí en el llamado Séptimo Cielo. Otra de las variedades que tenemos aquí son los helados. Entonces tenemos barquilla a 100 pesos, barquilla de ganesa a 150, a 185 el barquito abordado. Un pedazo de pizza a 150, la pizza completa 900. Amón, queso o peperoni. Un solo sabor. Dicen por allí que hay que venir al play y se puede tomar, se puede tomar, se puede tomar. Miniatura, Dewars by label, 110, una botella, 900, perdón, 950, 1,200. Una botella de Dewars, Caribbean Smooth, 1,800. Bueno, varios precios que tienes aquí, pero no menos, 1,800, una botella o un servicio completo. Una cajita de pollo frito, 250 pesos. Previsión familiar, más de 18 años de experiencia capital venezolano. ¿Qué ofrecemos? Contrato para el viaje sin regreso, donde puedes incluir a tu cónyuge, suegros, padres, hijos, hermanos, nietos. Un solo contrato. Estén en República Dominicana o vivan en Venezuela. Contáctame. No puede haber nada que no sea mejor que una empanada dominicana. ¿A cuánto están? A uno y medio. ¿A uno y medio? A uno y medio. ¿Aquí adentro? ¿O allá? A todos lados. ¿De qué hay? Especial de queso y polloqués. Espérate, espérate, espérate. ¿De qué tenemos? Especial de queso y polloqués. Especial de queso y polloqués. ¿Cuánto cuestan? Una y medio. Bueno, ya saben, uno y medio, una empanadita de estas. Bien dominicanas. Seguimos. Gracias. Aquí tenemos chimis sin ley. 100 pesitos. Y si vienes al estadio y quieres comer, a ver, esta, 75. Este. Y este grande tote, 250. Ustedes se acuerdan del video de los pequeños, de los venezolanos, que la están rompiendo con los pequeños. Te la voy a dejar por aquí. Ahí está Jenny. Mira, si vienes para acá y quieres comer, este pequeño cuesta 100 pesitos. Y también tienen ayacas, que cuestan 100 pesitos. Ya sabes. Ve sumando, ve sumando. Y me dices al final, ¿cuánto crees tú que te cuesta venir al estadio? Bueno, si yo quiero comerme un mojito. Aquí tenemos la gente de los mojitos también. ¿Cuánto cuesta los mojitos? 200 pesos un mojito. Ya sabes. Así que vamos a continuar aquí. ¿Cuánto sale venir al estadio a un águilas tigres? Pero antes, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y mis redes sociales están aquí. Por supuesto que si quieres, aquí está. 80. La de 12 onzas y la pequeña, 60 pesos. Siga sacando cuenta. La de 12 onzas y la pequeña, 60 pesos. Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este video, por favor, dale un fuerte like, compártelo y comenta, lo que es muy importante para que nosotros sigamos subiendo videos y este video está, por supuesto, patrocinado por la gente de Previsión Familiar. Previsión Familiar es muy importante para el viaje sin regreso. También, por favor, también por favor, www.patreon.com, donde tenemos material exclusivo que te puede ayudar a que tú sigas ayudándonos y a seguir creciendo en este canal. Compártelo y entra a www.patreon.com, aquí están mis redes sociales, suscríbete al canal y yo como siempre me despido. Hasta un próximo video, hasta un próximo video, hasta un próximo video, listo, listo, se acabó el juego, chao, pero ya va, antes de irme, es que me estoy comiendo este super sanduche. Mira este video, este video y ahora sí, buen provecho.